Muy... ¿Cocinados? Quiero Brigadeiros. Bueno, los Brigadeiros. Sí. Tienen una historia en Brasil fantástica... Contala. Mil versiones, ¿no? De dónde salió el que yo yo, pero había un... Después de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente, había un candidato que era el Brigadeiro, el Brigadier, no me acuerdo el nombre, pero parece que era muy buen mozo y su eslogan fue, lo seguían muchas mujeres y las mujeres empezaron a hacer este dulce. Para decir, siga el Brigadeiro y comían un dulce y se hizo popular. Y el eslogan era, lindo y soltero. ¡Esto es que raro! El Brigadeiro iba para presidente de Brasil. No ganó, pero esto quedó para toda la historia. Es un dulce que se come de norte a sur de Brasil, gente con dinero, sin dinero, no tiene límites, les gusta a todo el mundo. Después están las diferentes negrinos, hay unos blanquitos que son de puro coco. El que hago hoy son, estos van a ser así, mirá, es fácil de hacer. Primero, manteca. La de la mitad, 50. La heladera rápidamente la... No sé cuánto, 50. Vamos a hacer así los Brigadeiros. Colocamos manteca, las fundimos. Ahí. Una vez que se funda la manteca, yo te dije que son fáciles de hacer, fíjate. Se va a fundir la manteca, ahí está. A partir de acá, yo me acuerdo que había una amiga mía de la escuela primaria, vieron que había un día, hoy no sé si se sigue haciendo, que las madres mandaban algo dulce, en una fecha patria. Sí, ¿qué era? Que todos llevábamos algo dulce y demás. El día de la familia. O era, no, era en una fecha patria o el día que terminaban las clases. Que todos llevaban una gaseosa, otro... La primavera. Bueno, no, la primavera era en secundaria, yo me acuerdo de la primaria. El día de la familia, ¿no es? Bueno, no me acuerdo cuál era el día, pero había una amiga que la madre hacía estos, pero argentinizados, y quedaban espectaculares. Manteca. A la manteca le agrego leche condensada. Qué rico. Ahí está. Perfecto. Vamos a calentar. Depende de la receta, hay algunos que esto lo cocinan 10 minutos, yo les digo, en cuanto se calienta, otra cosa, la terminamos. ¿Sí? Calentamos manteca con la leche condensada. Le vamos a ir agregando acá... Cacao amargo. Si vos no querés cacao, no van a ser... Estos son de cacao, de chocolate, por eso. Decidí hacerlos así. Y también le agrego coco. Normalmente los brigadeiros tienen coco y leche condensada. Esa es la base. Hoy, entonces, los ingredientes fueron simples. ¿Qué tienen? Manteca. Manteca, leche condensada, cacao y coco. Nada más que... La doctora Arroba. La doctora Arroba está afiladísima, también con el despertador ese, que nos va a traer en un ratito. Tiene el robot que le cocina en la casa. Sé. ¿Cómo se llama? No, lo tengo, cocino yo. Cocina usted, cocina con el robot. Sé que tiene... Tengo, tengo. Sí, pero para cocinar, cocino yo. Ah, cocino usted. Muy bien. Tiene un brigadeiro. ¿Tiene? ¿Dónde? Sí. Tiene un brigadeiro, la doctora Arroba. La doctora. Calladita ella. La hermana de la Sole. Es igual. Tiene un brigadeiro. Tiene un brigadeiro. Me tengo que... Sobre el fuego, vamos a mezclarlo. Es riquísimo. ¿Qué tengo acá? Este es un extra. A mí me gusta más así. Vainillas. Sí, vestido. Ahí. Esto ya no es lo tradicional y clásico, ya esto que estoy haciendo de las vainillas, pero a mí me gusta más como quedan con esto. Hola, chinito. Hola, chino. ¿Todo tranquilo usted? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Le pasa algo? No, Gonzalito me esconde las cosas. ¿Qué pasó? Gonzalito me esconde las cosas. Pero lo fue como apichonado, como que perdió poder. ¿Qué le pasa? Porque Gonzalito antes si le escondía algo lo cazaba de los pelos. ¿Qué le pasa? Tengo miedo. ¿Tiene miedo? ¿Qué pasó? No tiene más micrófono, Gonzalito. Pero lo... No, chicos, trabajemos en equipo, en serio. Gonzalo es en equipo. No es hacerse maldades por atrás que después todo sufrir. Oh, equipo, equipo, todo equipo. ¿Estás seguro, no? Sí, yo sí. ¿Y él? No, yo no. Yo soy seguro, él no está seguro. Lo re apura. ¿Pero por qué no está seguro? ¿Le hizo algo? ¿Le escondió algo? ¿Lo expuso a algo? Yo no lo escondí nada. Si él no lo encuentra... Oh, no. Oh, no. Usted debe haber encontrado a alguien que lo protege, porque si no, no se animaría a atentar a un hombre del niño, no está así, ¿eh? Mire que cuando se enoja a Sasquatch... Le perdí el miedo ya. Oh, no. ¿Esto es un reality? ¿Se subió al pony? Tremendo. ¿Qué pasa, sano? Usted sabe que no. Se subió al pony. Usted sabe que no. A mí el chino me daría miedo. Mire que un día... Sí, a mí también. Yo lo trato con respeto. ¿Quién se diría hasta recuperado? ¿Se subió al pony? Todavía no. Vainillas. Vainillas. Daño del alma. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vainillas. No se peleen, chicos. Trabajen en el... Vainillas. Vamos a agregar la mezcla que hirvió. Hierve. No la cocino mucho tiempo. Retiro. Nuestra mezcla. Ahí. Voy a recuperar todo. Sí, eso va para D. Uy, el pavo. Vuelvo, Gonzalito. Tengo que hacer... Yo quiero hacer todo bien. Justamente me acaban de informar que me están mirando al detalle el capo de todo esto. Que es la señal del 9. Está el capo de los capos Romairone observándome. Como mezcla, como cierro el horno, como ahorro la heladera, todo. Escuchame, te conto. Y no nos vino a felicitar por lo... ¿Qué pasó? ¿Por este tiempo? Uy, le reclama, Rita. Le reclama. Por eso está. Vino a felicitar porque no lo puede creer. Menos mal. Que haya gente que no mire. No puedo creer. Pero bueno. Se habrán dado cuenta. Miren, miren acá. Fíjate. Ay, la semana que vino la otra, la otra, les voy a hacer los que hago en casa. ¿Los qué? Hoy querías... Y no, con dulce de leche. Después te voy a contar. Sí, así lo con dulce de leche. Los pedacitos de banana. Después les voy a contar los que hago. Pero las bananas las seco, hago unos chips caseros, muy fácil. Venga, venga. Esos son muy buenos. Muy bien. Bueno, miren. Como ves, queda una masa. Esta masa... ¿Saben cómo se comen muchas veces en los hogares? Con cuchara, así. Sí. ¿Sabés que en vez de hacer las bolitas se lleva la cacerola y se llama la cuchara? Claro. Empezás en familia con cuchara, empezás a darle... Muy mi estilo. ¿Así? ¿Cómo vos? No. A ver. Va a estar complicado. Sí. Ah, ¿por qué? Claro, ¿qué? Después... ¡Pasar! ¡Ay, joder! No. Mirá, dejá, dejá, dejá. ¡Mmm! ¡Muchito! 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 Son muy ricos. Y es... Miren, lo hacen ahí. Se tienen que enfriar apenas para que sean manejables y hacer los bomboncitos. Sí. Y los brigadeiros. ¿Heladera? Los enfriás en la heladera. Vale. La podés preparar el día anterior. Ningún problema. Una vez que está, miren, fría la mezcla. Algunos detalles. Sí. Merci beaucoup. ¿Esto es para mí? Sí. Por si querías tomar, era igual. Ah, no, bueno. Para poner los dedos. Este era el que habíamos preparado, nada más para humedecerse, si no se pegan todos en la mano. Muy bien. Vamos a hacer así. La copa. Cortamos. Tratamos de cortarlos parejos. Me humedecí las manos a propósito, si no se pegan todos. Bien. Pueden hacerlos. 10 gramos. 20 gramos. Lo que quieran. 10 gramos van directo. Plum. Adentro. Haceme uno de medio kilo. No. De medio kilo, sí, bueno. ¿Qué pasa? Mírales. Es para compartir, chicos. Ahí está. Un trujón. Qué buena cara. Se pega, ¿eh? Enseguida. Ahí. Bueno, miren, opciones. Directamente. Hacemos unos por coco, de esta manera. Sí. Los pasás por el coco. El coco me encanta. Ya la mezcla, acuérdense que tiene coco también. Sí, claro. Y compré estos. Pilotines. Los pilotines chiquitos para ponerlos adentro. Me encanta. Esto es lo que en realidad te va a marcar. Estas son las granas de colores. Sí. Estas granas pueden salir un peso, estoy diciendo cualquier, ¿no? Un peso o cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden ser de azúcar o de buen chocolate. Depende de la calidad, es lo que vas a pagar. Sí. Acuérdense de humedecerse las manos. Por ejemplo, estos son los que hago de chocolate y ahí tengo granas de chocolate, no de azúcar. Estas son. Yo quiero de esas. Espectacular. Yo copo el choco. Sí. Hacete algunos con aceituna, así no come el pato vicar. No. El pato vicar está sin ganas de comer. No sé lo que le pasa. No tengo. Siempre tiene hambre. ¿Se ve? ¿Les gustan? Sí. ¿Quieren probarlo? Sí, te lo pido por mí. A ver. Chicos, pruébelo. Por favor. ¡Viva el bello! ¡Un opción! ¡Ariel Rodríguez Palacio!